Música Amo la música mía Amo la música mía Como Ramito la amaba Y como él la cantaba Yo sigo esa travesía Amo el arte y la poesía Amo el arte y la poesía Desde mi país querido Música Porque la tengo en mi nido Música Con amor y con postura Y no pongo mi cultura Desde el monte del olvido Música Y no pongo mi cultura Lelo, bailo, lelo, lelo Desde el monte del olvido Música 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 De ella orgullosa estoy, y a donde quiera te voy, por el orgullo de abanoro. Vale mucho más que el oro, vale mucho más que el oro, y por ella aplauso fino. Ante un público reunido, le pido con mucho amor, que no hallen al folclor, en el monte del olvido. Que no hallen al folclor, le doy lo de lo negro, en el monte del olvido. Gracias.